Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han mandado... Ya me está interrumpiendo. Yo estoy con los dos chats, bueno. Entonces, me dicen... O sea, me han pasado este artículo de PETA, la organización esta de los derechos animales y todo el rollo. Dice, emplea Elden Ring para inculcar respeto hacia los animales y veganismo en los jugadores. La organización por los derechos de los animales no es la primera vez que emplea videojuegos para concienciar. Pero si PETA va de cargarse bichos, va de cargarse animales. O sea, bueno. ¿Qué razonamiento hacen? No sé. Elden Ring está siendo un éxito rotundo. Es que Elden Ring es una pasada, es increíble. 135 horas me he pegado, me lo he pasado ya. 135 horas y cómo he disfrutado. El último juego de Hidetaka Miyazaki está consiguiendo unas cifras impresionantes en su debut. Y ya se ha convertido en el juego más vendido de 2022 en Estados Unidos. El fenómeno que está suponiendo el juego de From Software no ha pasado desapercibido por PETA. La organización por los derechos de los animales que ha lanzado a hacer un debate en sus recomendaciones para viajar a tierras intermedias. Vale. 1. Lleva a tus perros a dar un agradable paseo por el lago. Por eso si las invocaciones de los perros están para que se mueran ahí, que luchen hasta morirse. 2. Persuad a los mercenarios para que no exploten a los caballos. Ah, bueno, vale. No es usar el juego como ejemplo, sino es una forma de salvar el juego, ¿no? Que esto lo han hecho otras veces, sí que es verdad. Observar la vida salvaje desde una distancia segura y respetuosa. Nada de cazar en el juego, ¿eh? Dan recursos. Pero, por cierto, dan recursos todos los animales y dan, no he usado los recursos para nada. O sea, tengo el inventario a petar de plantitas, de piedras, de minas, de huesos. No he usado nada. No he usado nada. Nada. ¿Para qué se usan? No sé para qué se usa nada. Y me lo ha pasado todo y he disfrutado plenamente. No sé para qué se usa nada. Echa un vistazo al santuario de animales. Comparte un momento en paz con animales increíbles. Bueno. Cinco cosas que deberías hacer en el tren. Pasear entre lobos que te intentan matar. Pero no les hagas nada, ¿eh? Vale. Tira del caballo a los mercenarios para que dejen el caballito en paz. Y no le ataca, ¿eh? O sea, no le hace nada. Es un... Tú fuera de aquí. Pero no te ataco, ¿eh? Simplemente te hago parry. Vale. O sea, me parece bien. O sea, esta campaña me parece graciosa. No pretende ser serio esto, ni de broma. Observa. La fauna salvaje desde la distancia. Ahí el oso ese. Nada. Le ha faltado tomarse un estu, ¿sabes? Tómate una bebida. Ve al santuario de animales. ¿Dobl escudo va? ¿O cómo? Va con un escudo a dos manos. Simplemente recuerda. Si un santuario ofrece... Hanson, no sé lo que es eso. No es legítimo el que. Es que no sé qué es Hanson. Sí, bueno, pero para palmar, ¿eh? Pasa un tiempo con animales fabulosos. Sí, hay tortugas. ¡Qué masco! ¿Esto de dónde sale? Esto no lo recuerdo yo. Ah, pero será... Vale, vale. Es el efecto de cámara. ¡Qué masco! Sí. Merecen respeto a un animal que te acaba de enganchar ahí. Te ha reventado. Merecen respeto. Sí. Pero por favor, ¿esto es defensa propia? ¿Atacar a este sería defensa propia? ¡No, vega! Morirse es ir vegano. O sea, morirse es hacerse vegano. Creo que no es la mejor metáfora. O sea, creo que no es una buena idea esto. Creo que no queréis relacionar morirte con ser vegano. Esto sí que es un buen mensaje. Peta. Porque para hacer este anuncio sí que... Qué mal nombre, ¿eh? Para hacer campaña en España. Peta termina su vídeo con la frase Pero si habéis optado por arremeter contra todo, os recomendamos en 3 de juego, tenéis disponible una guía. O sea, si os queréis cargar todo, si queréis sudar de peta, aquí tenéis la guía para cómo reventarlos a base de bien. Nuestra recomendación es para distribución de atributos. ¿Qué opinas tú, Calcetín? ¿Jugamos a Elden Ring como dice peta? ¿O nos petamos a todos los bichos? Piensa que nos pedemos a todo lo que haya. Le gusta lo sanguinario. Sif no. Sif es más bonachón. Sif sí que ha de ir un paseo. Me parece bien la publicidad. Me parece original, me parece graciosa. Es irónica, o sea, es simplemente hacer la broma. Es algo que yo haría. De hecho, yo tengo un vídeo de por qué Dark Souls es como el capitalismo. Y es súper extraño y no tiene ningún sentido. Pero es gracioso. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Qué estupidez de noticia? No, no, a ver. La noticia es, mira, qué es lo que han hecho. No me parece una estupidez. Pobrecito, una cosa en el quitar a la otra, no todo el feminismo ni las mujeres feministas son malvadas. ¿Qué? ¿Por qué están hablando de...? Uy, Dios mío, pero mostrarcita, mostrarcita, mostrarcita. ¿Qué pasa? No dicen más tonterías porque la cantidad de mensajes ignorantes es este hilo, madre mía. Dice, repito, define igualdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, pero esta discusión... ¿Esta pirámide qué es? Pobre, le ofende la igualdad. Ah, mira, aquí empieza. Ah, no. Ah, no, no, no. Empieza aquí. Entre estos y las feniprogres del pelo verde, ¿dónde vamos a parar? Pobre, le ofende la igualdad. Claro. Puedes definir la igualdad y luego dime si alguna vez ha existido. Quizás por el... Quizás es peor el que se ofende por algo que nunca existió. Sí, las feniprogres no buscan la igualdad. Si buscasen la igualdad estarían en contra de la ley Biogen. De eso se trata. Nunca ha existido, por eso hay que intentar que exista. Repito, define igualdad. Hoy en día las feniprogres no buscan ni la igualdad ni la equidad. No decís más tonterías porque no tienes más tiempo. Cantidad de mensajes ignorantes es este hilo, madre mía. ¿Cómo de ignorantes mis mensajes se puede saber? Es que ni vuestras respuestas para quedar bien tienen sentido. Es papila anda. ¿Quedar bien? ¿Ante quién? ¿Ante ti? Sí, tu comentario de ignorante te has metido sin saber por qué digo lo que digo. No tienes ni zorra de diablas comentando ignorante. Y ahorrate explicarme que no perderé el tiempo en explicarte mi postura, la cual es la de alguien que está sufriendo la falta de equidad y de igualdad en las leyes españolas, bocas. Bueno, la discriminación es hacia el hombre. No sé si este era el feminista o no. Ya me he perdido. Por decirte una cosa no quita la otra. No todo el feminismo ni las mujeres feministas son malvadas como dicen. La mayoría son normales y realmente buscan la igualdad. No, en realidad no. Si las feministas buscasen la igualdad, ya te digo, estarían en contra de la ley biogén y querrían que se quitase. Y hay muy, muy, muy pocas que se autodominien feministas que estén en contra de la ley biogén. Entiendo que te habías tenido una mala experiencia, pero condenado a todos por un hombre... Bueno, pues bueno, se han puesto a discutir por sus cosas. Quiero... Los comentarios son básicamente esto. No pinta absolutamente nada que ver con la noticia, pero bueno. Me parece bien, me parece bien. Me parece gracioso. Estoy con peta.